El número de contagios por coronavirus en España se sigue disparando. Se han registrado 5.114 nuevos casos y casi la mitad de ellos se han detectado en las últimas 24 horas, en las que además se han notificado 24 fallecidos. Los datos son cada vez más preocupantes. Somos ya el país europeo con más contagios por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Fíjense en las cifras. Superamos ya a países como Rumanía, Bélgica, Francia o Suecia y muy por debajo en la lista están ya Portugal, el Reino Unido o Italia. La gravedad de la actuación ha obligado al presidente del gobierno a interrumpir sus vacaciones y a regresar a Madrid para presidir esta mañana la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus. Madrid a la cabeza de nuevos contagios prosigue con los cribados masivos. Cuéntanos Adela Rodríguez. El barrio de Villaverde en Madrid es la tercera zona en la que la comunidad hará hoy pruebas PCR a casi 1.000 vecinos para intentar frenar la incidencia del virus. Solo en las últimas 24 horas la comunidad ha notificado más de 700 contagios a sanidad. El hospital 12 de octubre en el que nos encontramos es donde se producen más ingresos por COVID-19. Ante este aumento aquí se han suspendido las cirugías programadas y las consultas externas. Aunque este no es el único hospital madrileño en el que se empiezan a tomar medidas.